La Administración Municipal de Valledupar escuchó las denuncias de los comerciantes de la zona céntrica de la ciudad y se comprometió a garantizarles seguridad. Bueno, como Secretario de Gobierno del Municipio de Valledupar, estuvimos representando a nuestro alcalde Ernesto Orozco ante este Consejo de Seguridad con el sector comercio de Valledupar. Decirle a la ciudadanía que en la agenda pública de nuestro alcalde está como primer punto garantizar la seguridad. Aquí tuvimos el acompañamiento de toda la institucionalidad de la fuerza pública. Le estamos solicitando al sector comercio robustecer la red de cooperantes. Le solicitamos al coronel Chamorro, comandante de estación del departamento del Cesar, establecer una persona con todo el conocimiento, con toda la experticia en materia de anti-extorsión para que esté a disposición de los comerciantes y asimismo los comerciantes puedan establecer las diferentes denuncias y activar todo el cuerpo investigativo y judicial y mejorar las condiciones. También le solicitamos un mayor patrullaje en la zona centro. Estuvimos escuchando atentamente que hay problemas de movilidad. Quiero decirles que nuestro alcalde en los próximos días estaremos estableciendo el convenio con tránsito para mejorar las condiciones de movilidad. Hay afectaciones en cuanto a las cámaras de seguridad. Se viene un proyecto en cuanto al mantenimiento de las cámaras de seguridad que también lo tenemos priorizado. En temas de espacio público, es importante decirle al sector comercio que vamos a trabajar frente a la recuperación, salvaguarda y mejoramiento del espacio público de la zona centro de Valledupar de acuerdo al PEN, que es el Plan Especial de Manejo y Protección de la Zona Centro. Bueno, estuvimos reunidos aquí en el comercio con el doctor Eduardo Esquivel, señor secretario de Gobierno, el doctor Pérez, señor secretario de Gobierno Municipal. Estuvimos la oferta institucional, escuchamos a los comerciantes ante las diferentes situaciones o quejas que se estaban presentando con el tema extorsivo. Atendimos todos los requerimientos, les presentamos aquí al comandante de estación, al comandante del CAI, al cuadrante, las diferentes especialidades de nuestra seccional de investigación criminal, nuestra seccional de inteligencia, el GAU, las estuvimos manifestándole nuestro compromiso para con los comerciantes y generando compromisos de responsabilidad. Compromisos como generar unas redes de apoyo en donde vamos a tener contacto permanente con ellos. Vamos a tener también, a traer un CAI móvil que va a estar sobre el sector comercio para generar mayor seguridad y mejorar la percepción de seguridad. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.